Bueno, vamos a platicar de la liguilla del fútbol mexicano. ¿Sientes ansias, miedo, temor, ganas, deseos? Estoy motivado. Platícame, ¿qué sientes? Motivado. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre digo que en la vida se presentan las oportunidades, siempre se te ponen ahí. Cruz Azul tiene una gran oportunidad y ojalá lo entiendan los jugadores. Ojalá comprendan. Otra vez. Comprendan. ¿Otra vez qué? Otra oportunidad. Por eso, la vida te pone otra vez en el momento más indicado. La liguilla. Señores, no le tengo miedo. Le tengo respeto, sí, pero miedo, no. Y esta vez tiene que ganar Cruz Azul. Bueno, campañas muy parecidas. El cierre de Cruz Azul es mejor, parece más estable, aunque... La liguilla ha sido superior. Sí, la estabilidad emocional de Cruz Azul siempre está a prueba hasta que el árbitro pite y le entreguen el trofeo. Y eso no ha sucedido hace más de 21 años. En las últimas tres liguillas que se han enfrentado, ha ganado las tres el América. Sí, sí. América le tiene tomada la medida a Cruz Azul. Y cuando no le gana con fútbol, le gana con mentalidad. Y sean tres campeonatos en esas liguillas. 88, 89. Sí, bueno. Que ahí estuve yo. Hay cargas con esa. No, honestamente, creo que la serie viene muy, muy, muy pareja. Quizá como nunca antes, porque ya incluso, Gallo, en la final pasada, Cruz Azul ya venía a la baja en la liguilla. Pero ahora llegan en ciertas condiciones muy parejas y Cruz Azul llega enrachado. Pero yo quiero decirte algo. Yo si fuera, pudiera tener la oportunidad de estar cerca de los jugadores, tendría que decirles, señores, es una gran oportunidad. No le demuestren a la afición, demuéstrense a ustedes. Sáquense ese temor y ese miedo que a veces le transmiten con lo que hacen dentro de la cancha a la afición, a la gente. Demuéstrense ustedes que pueden y pueden pasar esta ronda ante la América. La fortaleza mental que va a adquirir cualquiera de los dos después de esta serie lo hace serio y firme candidato al título, incluido Cruz Azul. Es correcto. O sea, para Cruz Azul sería liberarse de todos sus fantasmas. Llega Caralho en un gran momento. Por eso digo que parece que las condiciones ahora sí están dadas para que Cruz Azul le pueda presentar pelea a la América. No digo que le va a ganar ni mucho menos, porque está muy parejo. Pero sí creo que están las condiciones dadas para que este Cruz Azul se deje de asustar. Se deje, digamos, que ya no se deje llevar por los fantasmas. Estoy yo de acuerdo contigo. Yo también creo que Cruz Azul tiene una gran oportunidad y llega en un buen momento. Ha sido muy regular en las últimas fechas, aunque no ha jugado bien. Pero lo importante es que ya pasó, ya está ahí y que ahora tiene que demostrar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.